...que Nicolás desees y que Carolina Resu, los dos jinetes que habían hecho cero. Y atención que está en pista Mariano Martínez Bastida, jinete siempre rápido, siempre competitivo, montando a Origi van Heizeven, con el que ha ganado ya un Gran Premio Nacional este año y con el que ha sido cuarto en un Gran Premio Internacional en Eras. Vamos a ver la referencia del tiempo de Mariano Martínez Bastida, que va a ser importante de cara a los jinetes que quedan por salir a pista. Mariano, que está haciendo un concurso extraordinario, ocho salidas a pista y un solo derribo hasta ahora. Entrando en diagonal al primero. Primer jinete que da siete trancos del primero al segundo, todos habían dado ocho o nueve, ya viendo cómo entraba en diagonal se adivinaban las intenciones del jinete español. La vuelta al fondo, ese fondo que está dando problemas. Vamos a ver el intermedio, va a batir claramente. Cinco segundos y medio de ventaja lleva, cinco segundos y medio de ventaja lleva Mariano, que llega a ese vertical en 33 segundos y medio. Penúltimo salto para él. Atención a Mariano Martínez Bastida, que está claro que va a batir si hace cero. Último salto y otro cero más. Y fíjense el tiempo. Cuarenta y cinco, cuarenta y siete. Primer puesto de la clasificación para él. Batiendo por casi diez segundos a Álvaro Díaz. Mejor tiempo de la prueba, mejor que el que había hecho Diana Piera, que había hecho cuarenta y cinco, ochenta y seis. Primero.